Os voy a presentar a un señor que se llama Pepe, que se llama Pepe Olmedo, es de Granada, es andaluz, es psicólogo. Mientras que el tío estaba estudiando, su madre se dedicaba a dirigir un centro de mayores. Y entonces él, que tenía esa sensibilidad, siendo un estudiante, empezó a pensar cómo él podría ayudar a los enfermos de Alzheimer a sentir, a que vuelvan a sentir, a que vuelvan a emocionarse. Y entonces él lo ha hecho a través de la música. Nos lo va a contar, pero, bueno, vemos el vídeo luego, ¿no? Venga, Pepe Olmedo. Mira, 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 aparece. Mira qué ojos tiene, por favor, Mercedes. Guapísimo. Gracias. Quiero bailar más contigo hasta el fin del mundo. Mercedes me ha dicho literalmente, yo me lo pido. Uy, qué bonito, qué honor. Claro. Qué honor, yo puedo darle un beso. Hombre, a las tres. A las tres. Qué valiente. A ver, Pepe. Siéntate. ¿Te siento? Siéntate, siéntate. Yo voy a estar a tu lado, digo, yo me voy a tu lado. ¿Qué te has inventado? ¿Qué te has inventado? Yo nada, yo no he inventado nada. Inventar nada, ¿eh? Yo la verdad que vi un vídeo de Estados Unidos donde ya usaban la música con estas personas y a mí me cambió algo. Yo soy músico también desde pequeño y algo cambió en mí. También es cierto que desde muy pequeño he visto la enfermedad, ¿no? Como tú has dicho yo, mi madre ha trabajado dirigiendo diferentes centros y yo que era muy inquieto de pequeño pues también iba a esos centros. Y he visto personas desde que soy muy pequeño. Y también he visto situaciones que yo creo que podemos mejorar. Yo creo que podemos hacer no solo que las personas con Alzheimer estén mejor de lo que están en sus casas o en los centros, pero también los cuidadores y no solo los cuidadores, los profesionales mismos a veces nos quedamos sin recursos y sin saber cómo atender esta enfermedad en concreto que es bastante complicada. A tu proyecto le has llamado Música para Despertar. ¿Qué es eso? Hombre, ahí hablamos siempre de un doble despertar. Por un lado el despertar de las personas que atendemos porque gracias a la música y a la ciencia ha demostrado que la música, la memoria musical no la olvida. Entonces hasta el final de la enfermedad la música puede despertar ciertas emociones, puede despertar ciertos recuerdos que van a hacer que ayudemos a esa persona, su calidad de vida, su estado. Pero por otro lado también hablamos de despertar en la sociedad. Es decir, yo mi objetivo principal cuando empecé todo esto, porque además yo lo empecé como un voluntario, yo no quería ganar dinero con esto, de hecho ahora intento ganar un poco porque ya está la cosa complicada. Porque hay que pagar la hipoteca más que nada. La pequeña oficina que tenemos y otras cosas, ¿no? ¿Dónde trabajáis? Estamos en Granada. Lo que pasa es que yo voy por diferentes puntos de España dando formación, intentando al fin y al cabo extender estas herramientas e intentando apoyar a tantas personas que lo pasan más. Pepe, tú hablas con los familiares, para que yo me entere, que soy muy corta. Hablas con los familiares y le dices, ¿cuál era la música que le gustaba a tu padre? ¿Cuál era la música que le gustaba a tu madre? Ellos te dicen la música y tú, ¿qué haces? Ellos, nosotros vamos probando, ¿no? Vamos eligiendo qué momento del día es más adecuado, elegimos unos objetivos terapéuticos concretos. Y en ese momento ya empezamos las sesiones y ahí es cuando ya la magia... ¿Y qué pasa en esas sesiones? Es impresionante. Es decir, es cierto que cada persona ha un mundo y con esta enfermedad más todavía, ¿no? Entonces cada persona va a reaccionar de una manera. Pero yo tengo algunas reacciones en mi corazón, en mi... Cuéntamelo, por favor, cuéntamelo. Pues simplemente yo, por ejemplo, te generalizo, ¿no? Encontrarte con una persona que ya ha pasado toda su vida y encima le viene una enfermedad complicada como esta y personas que han pasado guerras, incluso las que son más mayores o que han superado, que han criado una familia entera. Y de repente encontrártelo en esa situación para mí es muy duro. Sin embargo, cuando le pone esa canción de su vida que le lleva a otros momentos de su vida, despierta algunas emociones que ellos tienen dentro y en ese momento la mirada que ellos tienen parece mucho más coherente. Incluso el lenguaje a veces se vuelve más coherente. Hay una conducta muy común que es la deambulación errática. Son personas que no paran de caminar y eso no es malo. Es decir, nosotros tenemos que dejar que caminen. Lo que pasa es que hay centros que no están adecuados para que esas personas puedan caminar. Y es muy bonito ver cómo con la música podemos reducir esa deambulación. Pepe, ya que te tengo aquí, quiero que me des un último consejo para todos aquellos cuidadores que ahora mismo están viendo el programa. En este caso, que tienen bajo su cuidado una persona con Alzheimer. Hombre, yo consejo mucha música, sin ninguna duda, pero para mí lo más importante es el amor, el cariño. Yo siempre digo, esa es la clave de lo que nosotros hacemos. Dejemos al lado la religión y todo lo demás. Es decir, al final todas las religiones también acaban en el amor, que eso ya nos indica algo. Pero es la clave. Si no trabajamos desde el amor, no vamos a llegar a que estas personas realmente estén como pueden estar.